¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El pasado 21 de mayo el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Un proyecto de ley que tiene 183 artículos y que ya ha despertado algunas críticas. Para analizar este proyecto de ley convocamos hoy a nuestro espacio de los jueves al director de CAINFO, Edison Lanza. CAINFO es la coalición por una comunicación democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edison? Gracias por estar en Televisión Nacional. Buenas noches. Gracias, Siliana, por la invitación. ¿Para ustedes era una ley esperada? Sí, porque esta no es una ley que cae, digamos, de sorpresa. Es un proceso que el país ha iniciado de debate y de discusión en particular respecto a esta ley a partir del año 2010. Que se creó un comité técnico consultivo. El gobierno, en aquel momento, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que estaba al frente de Gustavo Gómez, llama un comité técnico consultivo para debatir los contenidos de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay que recordarle a la gente que todo el sistema de medios audiovisuales del país está regido en este momento por una ley de la dictadura, que se aprobó en dictadura y que tiene una cantidad de inconvenientes muy grande y que, bueno, forma parte un poco de nuestra historia y como se han conformado el sistema de medios, pero bueno, con la complejización del sistema de medios, con la llegada de la tecnología digital, con algunas convenciones internacionales que Uruguay firmó y que estaba obligado a armonizar su legislación interna respecto a la internacional, era el momento, yo creo, que los uruguayos nos diéramos un debate sobre, bueno, qué sistema de medios queremos, cómo se va a regular ese sistema de medios y entonces se hizo ese proceso con actores vinculados a la comunicación. Ahí en ese comité estuvieron las empresas, las cámaras vinculadas a los propietarios de los medios, la academia, los sindicatos, los actores, los productores independientes, más de 15 representantes de distintos, digamos, actores de la comunicación y se discutieron antes de tres meses en forma pública y eso terminó en unas bases de lo que hoy es este proyecto de ley. ¿Recoge bastante esa discusión? Sí, sí, yo creo que si uno ve el informe final, que es público, los capítulos básicamente son los mismos. Obviamente esto después llevó a todo un proceso de discusión al interior del Poder Ejecutivo y desde la sociedad civil, que es donde nosotros participamos con la coalición por una comunicación democrática, podemos tener alguna diferencia con alguna de las soluciones puntuales que hasta conlleva aterrizar una ley al texto, pero bueno, la concepción general, la filosofía general es la que surgió de ese debate público, abierto y participativo. Es un proyecto de ley que tiene 183 artículos, bastante extensos. Vamos a abordar algunos de esos artículos que ustedes consideran que eran necesarios, cuando me decías era el momento, bueno, ¿qué era necesario? Bueno, ahí, digamos, es una, como tú decías, 180 artículos es muy extenso, pero regula distintas cosas, yo lo voy a mencionar en titulares. Lo primero es un equilibrio entre libertad de expresión y derecho de las personas frente a los medios de comunicación. Por primera vez, la ley anterior no lo recogía, se establecen cuáles son las garantías que tienen los periodistas y los medios para ejercer la comunicación, esto tiene que ver con la total libertad de expresión, con la independencia de los medios, lo dice así, la independencia de los medios frente al poder político, al gobierno y a cualquier otro poder, con la autonomía para desarrollar los contenidos, ¿verdad? Pero también, digamos, hay una serie de obligaciones y de responsabilidades que tienen no tanto que ver con el contenido informativo que los periodistas desarrollan día a día, sino con el cuidado en presentar determinada información que pueda afectar a grupos de personas que están protegidas también por convenciones de derechos humanos tan iguales como la Convención y como la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la libertad de expresión en su artículo 13. Pero tenemos la Convención, por ejemplo, de los derechos del niño, que establece una serie de garantías, digamos, en mérito al interés superior que la Convención le da a proteger a la niñez. Y por lo tanto, hay una serie de cosas que en los medios de pronto, y han sido objeto de discusión en este último tiempo, no se estaban respetando a cabalidad, que esta ley lo deja muy claro. Como, por ejemplo, la protección de la imagen de los niños, la identidad de los niños. La privacidad de los niños es, digamos, es un derecho que los medios tienen que respetar, sobre todo cuando están en situaciones vulnerables. No solo cuando están en conflicto con la ley, que es el caso de pronto más usual, pero también cuando están en una situación vulnerable porque, bueno, son objeto de un abuso, de una explotación, o estamos en situación de trabajo infantil, etc. Entonces, en esos casos, el medio puede informar sobre los hechos, claramente no se coarta el debate, pero sí tiene que, digamos, cautelar la identidad de esos niños. También se establece un horario de protección al menor, entre las 6 y las 22 horas, y hay determinados contenidos que tienen que ver con pornografía, con violencia truculenta o violencia extrema, con la apología, por ejemplo, de la incitación al odio, por razones raciales o razones de orientación sexual, etc. Que, bueno, también los medios van a tener que, de algún modo, tener buenas prácticas respecto a esto. No quiere decir que no se aborden los temas, que no se informe sobre cualquiera de estos asuntos, pero sí se tiene que hacer con determinados cuidados, porque, bueno, se entiende que en ese horario los niños están viendo la televisión, etc. Y, bueno, ahí es una regulación que no es extraña a la que tienen Europa u otros países del mundo. ¿Qué pasa con respecto a los contenidos? ¿Se establece, por ejemplo, promover que exista un 60% de producción nacional? ¿Ustedes consideran que esto va en la línea de democratizar el acceso a la información que se genere en ese espacio? Sí, yo creo que tiene que ver con la información nacional, generar contenidos propios, pero también con la producción nacional audiovisual. Es un hecho que, bueno, los medios en Uruguay importan una cantidad de contenidos, tanto de la región, pero sobre todo de Estados Unidos, en fin, de otros destinos. Y eso, en definitiva, son horas de trabajo de, digamos, de artistas, de productores, de camarógrafos, etc. Yo sé que a veces poner un límite arbitrario puede resultar complicado. Eso se puede llegar a discutir en el Parlamento, pero me parece que está bien que haya una cuota de pantalla. Eso lo indica, como lo recomienda la Convención de UNESCO, que protege la diversidad cultural. En un país chico como el nuestro, en el marco de la globalización, es bueno tener contenidos propios. Además, se puede generar una industria que también exporte esos contenidos. Y una cosa interesante, en España, por ejemplo, cuando entró en vigencia una cuota de pantalla similar a esta, España tenía el mismo problema que Uruguay. Importaba muchos contenidos y tenía poca producción. Y hoy, la industria audiovisual de televisión en España es más importante que la del cine. Después que se genera una dinámica respecto a los contenidos nacionales, se genera una industria y se genera, además, una cadena de valor que permite una mayor producción nacional. Creo que Uruguay lo puede lograr. Esto está rodeado también de incentivos, porque la ley establece por primera vez que todos los medios que usan espectro público tienen que pagar un canon, y ese canon va a generar una serie de fondos para, justamente, incentivar y promover la producción nacional de contenidos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un circuito que puede ser interesante. Edison, ¿conocés los tiempos de la televisión? Bueno, ya me tengo que ir. Nos han quedado muchos temas para abordar, pero en el Parlamento existe un ámbito de discusión, es el ámbito de discusión para que este proyecto de ley también pueda ser modificado. Yo creo que es el momento... Por las resistencias, por las críticas que ha recibido. Claro, exacto. Sí, ha recibido críticas, pero yo creo que hoy está todo el mundo más tranquilo porque sabe que acá nadie se quiere entrometer con los contenidos y con la independencia y la libertad de expresión, menos nosotros que venimos de la Asociación de Periodistas, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y hemos defendido siempre la libertad de expresión. Y lo otro, que este sí tiene temas que tocan también aspectos económicos de los medios, como la titularidad de los medios, la propiedad de los medios, la concentración de medios. Es decir, lo que trata también de combatir es que no se generen oligopolios y monopolios en la comunicación. Y por lo tanto, ese es un capítulo que hoy no vamos a poder abordar, pero que también incluye la ley. Es decir, no es solo sobre libertad de expresión la ley, también tiene que ver con los aspectos económicos, con la publicidad, con la propiedad de los medios, etc. que son garantías para la democracia. Porque donde hay monopolios y oligopolios en los medios, tenemos una democracia complicada y defectuosa, donde los medios tienen un poder fáctico sobre la gente, sobre los que votan. Entonces, me parece que también por ahí hay un apunte interesante para seguir abordando. Bien, gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves. Continúan con José Sena.